8.420 es el electorado que está convocado a votar hoy en La Gomera, compuesto por el censo de residentes y también el censo de electores ausentes residentes. Estos últimos han tenido la posibilidad de ejercer su derecho a voto a través del voto por correo, pero hoy llega el momento de hacerlo de manera presencial. Total normalidad cuando apenas han pasado nueve minutos en el que se han abierto los colegios electorales en los seis municipios de La Gomera y se han conformado las 32 mesas, una jornada en la que elegiremos a nuestros representantes en el Parlamento.